La escalada de precios en México continúa indetenible como consecuencia de la reforma hacendaria impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y avalada por el Congreso el año pasado. Eduardo Martínez nos cuenta cómo afecta a los ciudadanos de a pie la nueva normativa fiscal. El régimen fiscal que entró en vigencia el primero de enero pasado resulta complejo para vendedores como Rubén Gutiérrez, quienes a partir de ahora deberán emitir comprobantes y pagar impuestos como cualquier empresa o profesionista. Que verdaderamente instruya los mecanismos, unos mecanismos que sean más que nada convincentes, convincentes para todos los compañeros que trabajamos en vía pública, que estemos claros de que esos impuestos verdaderamente van a fundamentar como proyecto este comercio. En este mercado de calle la mayoría desconoce cómo cumplir con sus nuevas obligaciones tributarias. Dicen estar dispuestos a hacerlo siempre y cuando se les informe el destino final de los recursos. Nosotros estamos en una avenida muy concurrida. Pudiéramos hacer que esos recursos se generaran a través de plazas comerciales y retirarnos a nosotros de estos espacios. La reforma hacendaria impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso a finales del año pasado, desapareció la figura de pequeños contribuyentes. El gobierno asegura que es para elevar la recaudación a través del impuesto sobre la renta. Por eso, grabó productos de alto consumo. Las reformas a veces son buenas porque no nos vamos a someter a las reformas de hace treinta y tantos años. Se calcula que el impacto para los consumidores representa un 10% del total de sus ingresos. La inconformidad por la aplicación de nuevos impuestos alcanza incluso al sector empresarial que ya interpuso algunos recursos de amparo en contra de la reforma. Las compañías de alimentos con un contenido mayor a 250 calorías serán de las más afectadas. Sus productos fueron grabados con un impuesto especial del 8%. El aumento de impuestos reduce el ingreso que tienen en efectivo los consumidores y por consiguiente puede tener un efecto depresivo sobre la demanda. El impacto inflacionario se dejó ver desde diciembre pasado cuando alcanzó su tasa más alta desde 2001, mientras el Banco Central publicó una caída en el índice de confianza de los consumidores. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.